fans de uno y de teduno sean bienvenidos a este vídeo hoy vamos a aprender a jugar el uno junior edición pow patrol está muy fácil porque está hecho para los niños pero también para aquellos que no le saben bien al uno porque yo comprendo que es un juego complicado ya cuando lo quieres jugar bien para ser una persona culta que no saca cartas a lo loco o quiere acumularte varias hasta llegar a más 10 no importa eso son explicaciones más avanzadas hoy vamos con lo básico yo que soy experto en este tipo de cosas porque a eso me dedico lo tenemos entonces al uno junior que contiene solamente la mitad de una baraja completa que es de 112 cartas reducida a un paquete de 56 y nos dice que son tres niveles de juego que es el principiante el intermedio y el avanzado en cada uno se van metiendo cartas para que se haga más difícil y lo aprendas mejor ya me leí las instrucciones que están muy básicas bonitas y bien hechas si es que lo compran las pueden revisar pero yo aquí les doy el avance lo práctico por si te da flojera o tu hermano ya las tiró a la basura porque así se ha hecho siempre vamos entonces a suponer que vamos a empezar a jugar con quien sea y tenemos nuestro paquetito de cartas y decimos qué hacemos bueno lo primero es que quien sea no importa lo del repartidor quien sea va a agarrar las cartas todas y las va a mezclar bien mezcladas yo aquí le doy algo rápido ya saben como ustedes sepan mezclarlas no tiene que ser una mezcla de casino ni nada por el estilo solo que estén revueltas para que no salga el mismo color ahora pasamos a darle solamente 5 cartas a cada persona que esté jugando ya están las 5 cartas y las que nos sobran este paquete las ponemos aquí para formar la pila para tomar tomar cartas y sacamos de aquí arriba la primera para la pila para tirar para poner cartas el juego bueno las instrucciones nos dicen que es recomendable que si somos muy principiantes o vamos a ayudar a alguien que no le entiende mucho pongamos las cartas boca arriba en la partida de esta manera más o menos ya saben que yo en los tutoriales siempre lo hago así para que ustedes vean qué es lo que se está haciendo no es necesario si ya le sabes al juego que realmente es muy sencillo pero para alguien que si está aprendiendo de cero como un niño pequeño obviamente es de consideración nos dice como lo vimos que hay ciertos niveles y si vamos a jugar en el 1 vamos a tener que quitar las cartas que son las de acción cuáles son las cartas de acción pues todas las que tienen un símbolo y son estas de aquí carta toma 1 toma 2 salta reversa y comodín si jugamos en ese nivel en el 1 las quitamos a todas esas si jugamos en el 2 en el intermedio vamos a poner las cartas comodín reversa y salta en la baraja o sea vamos a ponerlas todas para que cuando repartamos nos salgan todas las cartas esas cartas dependiendo del nivel en el que juguemos pero si jugamos en el completo en el avanzado como lo haremos ahora en esta en este ejemplo metemos todas las cartas de acción junto con las cartas de castigo que son el toma 1 y el toma 2 entonces si es nivel principiante el 1 son puros números los que pondremos al inicio antes de revolver sacamos todas esas cartas con símbolo como el reversa o el salta en el 2 en el intermedio quitamos el toma 1 y el toma 2 dejamos el reversa el salta el comodín y si es nivel completo como yo le digo al avanzado dejamos absolutamente todas las cartas toma 1 y toma 2 van incluidos bueno ese es el que vamos a jugar porque es lo interesante ver todas las cartas de acción en acción aquí no dice quién tiene que empezar la partida pero la convención en todos los unos es que el jugador a la izquierda del repartidor empieza pero puede ser quien sea en esta ocasión vamos a decir que yo empiezo y tengo que hacer coincidir cartas mis cartas con la de aquí por el número el color o el símbolo que en este caso es el personaje entonces puedo poner este de aquí que coincide por el número y siempre va a coincidir con él no tanto símbolo porque símbolo se puede entender por carta de acción pero sí con el personaje por así decirlo entonces pongo esta porque coincide con el número o chase coincide con chase porque así se llama el perrito pongo entonces mi carta y le toca a la siguiente persona que va bueno siempre va así el sentido del juego en horario como las manecillas del reloj y le toca entonces a este que vemos que no tiene ninguna carta para coincidir porque sólo tiene azules y no tiene un 1 o a chase entonces él tiene que sacar una para ver si le sirve la cual no le sirve en absoluto se la guarda y pierde el turno le toca al siguiente que es este de aquí y también no tiene carta para poner ya vi que las revolví algo mal por eso háganlo bien háganlo mejor ustedes saca una carta este y como si le funciona el comodín multicolor que puede poner en cualquier momento de la partida lo utiliza y además cambia el color del juego porque esa función también la tiene el comodín multicolor cambiar el color de la partida y elige por ejemplo el verde de hecho a mí me conviene puedo poner esta carta de aquí y este otra vez no tiene una carta para poner saca una y si le sirve porque coincide con el color ahora le toca al coche de carreras que pone esta yo pongo esta azul y este tiene varias azules podemos decir que pone la carta salta que le va a quitar el turno al coche de carreras para eso sirve para quitarle el turno saltar al siguiente jugador se salta y me toca a mí no tengo carta que coincida con el salta carta de salta el color o el personaje entonces saco una y no me funciona me la quedo entonces y le toca a este que puede poner la carta reversa vamos viendo el funcionamiento de las cartas este pone la carta reversa y sirve para alternar la dirección del juego que ya había dicho originalmente va así pero con esta carta se cambia así y si va así y se pone otra carta se va a cambiar nuevamente pero en este caso y vamos así el dinosaurio puso el reverse entonces se cambia a antihorario el movimiento contrario a las manecillas del reloj lo pone entonces ya después de la explicación lo pone se cambia para acá en vez de ir para allá y yo tengo que poner una que no tengo no coincide ninguna en mi mano entonces saco y no me funciona la guardo le toca a este pone a suma sigue este y me puede poner el toma 2 que yo creo que ya lo saben muchos o lo pueden deducir a mí que soy el jugador siguiente me toca tomar dos cartas y perder el turno ahora le toca a este puede poner al rocky y después sigue este me puede poner el toma 1 que es algo inofensivo con esta solo se toma una carta y pierdo el turno le toca a este nuevamente y hay un momento clave aquí digo que es momento clave porque él tiene dos cartas y va a poner una ya para que le quede uno pero que se dice cuando ya se tiene una carta pues uno entonces pone su carta rápido dice uno porque si no dijera uno y alguien lo sorprende él como castigo toma dos cartas pero vamos a suponer que si lo dice y ya tiene su única carta ahora le toca a este que digamos que pone su carta no dice uno este lo sorprende a no dijo uno entonces él de castigo toma dos cartas tienen que estar atentos a eso ahora me toca a mí no tengo ninguna para poner de todas estas cartas entonces saco y no me funciona y este muy legalmente pone su carta y gana la partida eso fue todo lo que podemos aprender muy sintetizado de este uno junior que así vienen siendo todos como el uno de animales que está por esta parte en esta pestaña por si lo quieren ver pero me gustó explicárselos espero que les haya gustado y que vayamos entendiendo de una vez los conceptos básicos de este juego porque ni Mattel sabe a veces cómo se juega su propio juego así que este fue el vídeo nos vemos en el próximo